¿Qué tiene que ver esto? Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige... ¡Con esto! Trabajo que sea de algún provecho. Y luego descansar, la naturaleza, libros, música. El amor al prójimo. Acabamos de ver dos escenas de dos películas totalmente diferentes pero que tienen algo en común. Las dos escenas hablan sobre cómo la gran mayoría de las personas vivimos en un ambiente que es igual y común para todos. Pero sin embargo, ambos protagonistas se sienten que están fuera de ese estilo de vida. Hoy os traigo un tercer protagonista que está viviendo su propia película y que también ha conseguido una manera de vivir alternativa a la que nos tienen acostumbrados. Dentro vídeo. ¡Hala tía! ¡Mira lo que acabo de encontrar! ¿No es el voz de Juanpi? ¡Vamos a ver si nos abre! ¡Ay, que nos está nadando su perro! ¡Muy buenas! ¿Quién anda por ahí? ¡Hola, Juanpi! ¿Quién eres? ¡Yo soy Cristina! ¡Cristina! ¡Sí, que había oído mucho hablar de tu luz y he venido a ver cómo es! ¿Quieres verlo? Cuando mis dos neuronas se pongan en marcha será increíble. ¡Por favor! ¡Me quedaría! ¡Vámonos! ¡Tiene que quita me eche! La pasa y te enseño. ¡Qué chulo! ¡Hala! ¿Te gusta? ¡Cómo mola! ¡Es una cocina grande! ¡Qué pedazo de cafetera tienes! Esta cafetera, si te fijas, va conectada aquí con... Va conectada a gas. Esta cafetera es del año 1946. Tengo mi frigorífico, tengo mi equipo de energía. ¡Hola! Este es un horno. Mira, me ha sacado los cacharros que me he comido la ensalada. Este es un horno. Este horno alcanza una temperatura de 500 grados. Acércate, acércate y mira. Se enciende por dentro. A la tercera para la vencida. ¿Has visto? Tienes capaz de hacerte una pizza en un minuto. Mejor pizzero de Europa y nos revela su secreto. No te falta de nada aquí. Bueno, alguna cosilla que falta. Falta cambiar la lavadora. Que la tengo de camping de esas pequeñitas. Estás de viaje por ahí, vas a sitios que hay humedad y tardan en secarse la ropa. Tengo aquí las cuerdas de tener la ropa. Vives mejor que yo, ¿eh? Casi. Bueno. Pues mira, por aquí aquí tenemos el aparato de aire acondicionado y calefacción. Aquí tengo pues mis equipos de radio aficionado, que es con los que hablo yo con mis amigos, por ahí con los repetidores y tal. La radio, esta era de mi abuela. Cuando mi abuela se fue de viaje de novios a Canarias, se la compró y yo la he heredado. No la ponía porque no se gastara, ¿sabes? Entonces estaba nueva. Tiene geliquias. Y bueno, pues aquí tengo un sofacito, la mesa, la televisión y aquí es donde cacharreo ya. Siéntate. Gracias. ¿Cómo se te ocurrió vivir aquí en un bus? Un número de situaciones. Terminé con una relación. Me vine a vivir aquí a Fuela Brada, pero claro, estaba sin trabajo. El tema del alquiler, lógicamente, yo soy una persona sola. Aquí en Fuela Brada 750 euros un alquiler, más la luz, el agua, la comida. Entonces también tenía el perro. La idea fue, digo, mira, pues lo más barato que me sale, me compré una caravana. Tuve cinco años con una caravana y un coche. Viviendo al principio en una caravana. Sí. Tienes muchas ventajas. Tienes inconveniente, lógicamente. Imagínate a tus abuelos, antes cuando querían agua, iba con el cántaro a la fuente. Claro. A mí me toca hacer lo mismo. Es decir, yo cuando quiero agua, me toca para llenar el depósito buscarme la vida. ¿Te compensan las ventajas de vivir en una caravana o en un bus, en este caso, frente a los inconvenientes? Muchísimo. Yo estoy trabajando en Aerobuses, que es una empresa que está en Ibiza. Una empresa que además es genial. A mí me encanta trabajar allí. Yo trabajo cuatro meses. Entonces, en esos cuatro meses, yo gano lo suficiente para mantenerme el resto del año de vacaciones. Sin preocupaciones, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar el recibo de la luz, tengo que pagar el recibo de ese qué. No, no, estás tranquilo. Nos educan, sobre todo a las personas de mi edad, como que tenemos que conseguir lo que yo llamo el pack. Coche, casa, hijo, perro. ¿Siempre has pensado así o pasaste de pensar modo pack a modo más aventurero? Nos educan en esta vida, por suerte o por desgracia, nos educan que esa es la mejor forma de vivir. La libertad, o sea, nadie te va a regalar 100 años más de vida. Tú tienes los años que tú tienes de vida. Tú, ahora, tú, karma o llámale, tú, 56 te va a atropellar el camión. Tiene igual lo que hagas, lo que trabajes a los 56 va a llegar el camión te va a atropellar. Exactamente. Para tener este estilo de vida tienes que ser una persona valiente. Cuesta mucho, la verdad que cuesta mucho porque las demás personas no están acostumbradas a ello. Exactamente. Como hablábamos antes, tenemos un pack. Todo lo que se saiga afuera de ese pack, ya como que la gente no te ve bien. Y te viene la policía nacional. No te viene porque hayan pasado por ahí, te hayan visto. No, te viene porque han llamado a los vecinos diciendo que estás vendiendo droga. ¿Qué pasa? Porque esté en una caravana ya soy una mala persona o algo. ¿Cuánto es el presupuesto de vivir en un bus? No te estoy hablando de la comida, ¿vale? Te estoy hablando de vivir. De gastos de casa. Sí. El bus me cuesta 600 euros. Al mes no, al año. Entre numerito, ITV y seguro. 200 euros al año yo pago todos los gastos de mi casa. Porque yo la energía son paneles solares. El agua, me busco la vida, me voy a por ella. Cuando la hechate de tus cuentas, de los gastos que tienes tú al mes, que seguro que tienes, si vivís en un piso, seguro que son más que lo que tengo yo al año. Entonces, gracias a eso, a mí me permite que con cuatro meses que trabajo, me permite disfrutar ocho meses de vacaciones. Tú puedes, si quieres, puedes gastar mucho más. Para eso nunca va a haber problema. La cosa es que tú estés dispuesto a tener una vida que te cueste menos dinero. Yo aquí prácticamente tengo mi calefacción. Tienes todos los aparatos de calefacción. Una de gasolio y otra eléctrica. Sí, pero es que a lo mejor a la gente no le vale una tele de este tamaño. Quieres una tele que, por eso te digo. Yo me la he pedido para mi cumpleaños. Y toda esta reforma, ¿cuánto te costó también? El autobús me costó 1.210 euros. Lo compré en un desguace en Artesio, en la Coruña. ¿Pero y cómo se te ocurrió comprar un bus? Pues porque yo vivía en una caravana, pero se me quedaba muy pequeño. Mira, el problema de una caravana es que estás siempre limitado con el peso. Pues pesaba de fábrica 500 kilos. Es decir, que yo, como era ligera, podía llegar hasta 750 kilos. En el momento que le metías dos baterías, que pesan 65 kilos cada una, dos baterías de butano, mételes de puesto a... Es que ya habas pasado. Claro. Entonces, no puedes tener nada. Aquí esto pesa 14.000 kilos y puedo cargarlo hasta con 19.000 kilos. Sobrado. Y la cantidad de espacio que tienes. Me costó 2.000 euros la caravana. Y el autobús... 1.200. El autobús reformarle y equiparle, en total han sido 32.000 euros. Así, una persona que se compre un piso, es que ya le va a costar mínimo 100.000 euros. Y tú por 32.000 euros estás comprando una casa que es autosuficiente y que tiene todo lo que tú necesitas. ¿Y no tienes ninguna otra idea de querer hacer algo así en el futuro? No sé. Mira, yo la idea que tengo ahora en el futuro, pensando en esto que acabas tú de decir, de la que hay muchas personas que no... Pues realmente por motivos de trabajo, de tal... Yo había pensado en formar una ecualdea. Coger una finca grande y hacer parcelitas. Entonces, en esas parcelitas, pues se puede poner caravanas, por ejemplo, si una casita de madera, si haces unos ahorritos, tienes 2.000, 3.000 euros, no sé exactamente lo que valdrá, pero por una casita de madera. Y tener pues un vecindario elegido, lógicamente yo no voy a meter ahí a cualquiera, y mediante una especie de alquiler comunitario, digamos, para abastecer la finca, los bastos de la finca, pues tú puedes tener tu huertecito, a lo mejor puedes trabajar online y tal. Que sea como autosuficiente, entiendo, ¿no? Sí, sea autosuficiente, porque habrá gente que diga, bueno, pues yo quiero criar pollo. O otro que hace tarros de mermelada, pues habrá gastos. Claro. Pero si tú tienes un gasto de la finca, por ejemplo, de 100 euros, tú eso sí lo puedes cubrir. Cosa que en una ciudad... Es inviable. Lo que estás proponiendo me parece que es un estilo de vida que es más sostenible, más saludable, me parece que también es un estilo de vida menos estresante y que es mejor para las personas. Así que me parece una ideaza. ¿Ah, que sí? Sí. Es que es muy listo. ¿Alguna persona que quisiera a lo mejor volver a hacer algo parecido a lo tuyo? ¿Tú volverías a hacer las cosas de la misma manera o le darías algún consejo para que, pues mira, a lo mejor esto lo hubiera hecho de otra forma o...? Sí. Me he dado cuenta de que montar esto cuesta mucho dinero. Sí, lo que sí haría a lo mejor, pues, es comprarme una autocaravana grande, una autocaravana de 9 metros, de estas con 12 años atrás, que las tienes en la página de Alemania, de mobile.de, las tienes por entre 15 y 20 mil euros, ¿vale? Y vienen con todo montado. 9 metros de caravana, no me digas que no tienes ahí casa de sobra. Entonces yo haría eso, porque luego, a la hora de cambiar una rueda, una rueda de una furgoneta, no vale lo mismo que una rueda de un autobús. Esto vale 500 euros. ¿Sientes que estás viviendo experiencias nuevas desde que estás en el bus? ¿Experiencias nuevas? La verdad es que mi vida hizo un cambio radical. Radical. Yo no lo he pasado tan bien. No tengo problemas con nadie. Yo disfruto un montón. La verdad es que yo no volvería a cambiar otra vez mi estilo de vida a un piso. Me parece bien. Y al estar acondicionado de tener que estar trabajando siempre para pagar al del piso, al del agua, al de la luz, al del duro. Diendo rico a otro. ¿Cuándo de experiencias nuevas tienes novia? Esto suena un poquito mal, ¿eh? Como la reportera de ayer. ¿Te dijo eso también? No, 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 no. Me dijo eso. La reportera que estuvo grabando ayer de televisión, no va a decir quién es, pero hubo una toma muy graciosa, bueno, echamos todos a reír, porque claro, yo le dije que la rima tenía un huerto. Entonces, pues, habíamos terminado ya de grabar aquí dentro y me dice, oye, ¿qué te iba a decir? ¿Me llevas al huerto? Y yo le contesté, digo, hombre, se ha sonado un poquito mal. Con este tipo de chicas, yo lo único que voy a hacer es ser correcto. Yo no tengo novia. De hecho, no uso de eso. Por el tema del pack, la gente lo que busca es el pack. Yo no puedo proporcionar a una chica el pack porque no lo va a tener conmigo, porque yo ando viajando con el pack. Entonces, gente que no quiere el pack, no hay tanta como gente con el pack. Tío, pues, ¿sabes quién es súper fan tuyo? A ver, sorpréndeme. Mi abuela. ¿Esta abuela? Sí. ¿En serio? Te lo juro, te conoce. ¿Te parecería bien si la llamamos y la saludas? Adelante, es una videollamada, a ver si no lo coge. ¿Cómo has dicho eso a tu abuela? Juani. Uy, salgo ya que mucho más guapa. ¿A qué es? ¿Villón se abre? ¡Hola, abuela! Hola, ¿qué ha pasado? ¡Ah, hola! ¡Muy buenas, Juani! Mira la que estoy contenta. Que me ha dicho Chris que eres fan mía de mi canal de YouTube. Me encanta. Y quería saludarte. Muchas gracias. Muy alegro. Así que nada, te mando un besote muy grande. Igualmente. ¿Vale? Un beso, abuela. Chao. Un beso, abuela, los dos. Adiós, adiós. Chao. Qué graciosa, tío. Ya ves, es que es lo más. Que muchas gracias por haber compartido contigo, conmigo tu sitio, que es súper especial. Pues nada, un abrazote a todos. Espero que os haya gustado este video que me ha grabado Chris. Un saludo y muchas gracias. No os olvidéis del like. Os dejaré ahora por aquí también un enlace a su canal y algún video. ¿Dónde lo vas a dejar? ¿Aquí arriba o ahí está? Yo creo que aquí. Ahí, pues bueno. Claro que me tapa a mí, ¿no? ¡Bah! Que me dejen aquí, ahí, bien. Visitarlo, que la verdad que tiene unos videos que son la caña. O sea, que tú tienes un montón. Y es súper interesante. Así que espero que os guste. Y de nada, muchas gracias. Y de nada, muchas gracias. Y de nada, muchas gracias.